Cuarteto Cuarteto, ¿eh? Cuatro pasajes ¿Qué es eso? Cuatro pasajes, barco Cuarteto Colonia Bunga Un viaje Sí, un cuarto todos ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Sostenelo! ¡Sostenelo! ¡Viste, vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Cuándo? ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acá! ¡Acá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La muerte nos podría separar! ¡Vamos! ¡Masito! ¡Vamos! ¡Vamosă! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡La libertad! ¡La libertad! ¡Aquí está! ¡Le puedo creer! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Papi! ¡Soy libre! ¡Ah! ¡Galía! ¡Chay, si nos ven y nos preguntan, ¿qué le decimos? Nada, que se vino a confesar cuando escuchó la penitencia se le brayó. ¡Agarrá la vuelta! ¡Sí! ¿A Colonia? ¿Los cuatro? ¡Los cuatro! ¡Cuatro días! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Basta de juicio, chicas! ¡Basta de Juan! ¡Los otros, ustedes, el río, la playa, los bariletes! Las cosas que tenemos pensadas, una excursión en carreta por el campo. ¡No salen los cuatro! Yo les agradezco mucho, pero yo tengo que estar en los alegatos, no sé vos. No, 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 yo también. ¿Por qué? Ustedes tienen vocación de mazoquear. Se mazoquean los alegatos a sufrir. ¿Por qué no protagonizan una telenovela? Siempre lo mismo. El pasado, siempre el pasado, revolcándose en el pasado. ¿Y vos qué querés? Sí, tenés razón, es el pasado. Pero ¿sabés qué? Para salir adelante de esto hay que enterrarlo definitivamente. Y yo quiero estar, vos también. Hay que enterrarlo, yo estoy de acuerdo, hay que enterrarlo. Pero lo que pasa es terminar el juicio, no hay ningún inconveniente. Termina el juicio y partimos, ¿no? Ahí está, un pasaje abierto, pasaje abierto y vamos cuando quieran, a cualquier fecha. ¿Qué le parece? No sé. A lo mejor lo vamos a pensar. Sí, bueno. Sí. Un sanduichito era lo único que había tomado. No, no, yo no quiero. No comés vos que estás débil. Bueno. Y por eso te pones a llorar. No, no voy a llorar más. No vas a llorar más. Bueno, eso no lo puedo prometer. No pierdas la calma, no pierdas la calma. No. Tampoco la alegría. No, sí, no la voy a perder. No hay que perder la alegría. No hay que perder nada. Hay que continuar. Yo me voy al kiosco a trabajar. Hay de sobra, hay de sobra. Eso, hay de sobra. Tratá de no darle la plata que ganamos a todo el mundo. No, no voy a darle la plata a más nadie, Marisa, tranquila. Bueno, si querés se la das, porque tampoco hay que ser egoísta. Ahora la voy a hacer. Voy a trabajar al kiosco y voy a traer más dinero. Es más, a vos te puedo dar. ¿Un beso? Un beso. Dame un beso. Te voy a preparar una sorpresa, ¿querés? Sí. ¿Una sorpresa? Ay, sí, porque está todo como muy... Eso. ¿No es que está triste la patria? Eso, justamente. Desaloja la casa. Dale. Que se vayan todos. Vuelve cuando esté oscuro. Cuando esté oscuro vuelve. Esperame. Antes no, dame tiempo. Sí, te doy tiempo. Dale, Juan. Rápido. Te traje ropa, vamos. Gracias a Dios. Arrancá, arrancá, por favor. Viste que era fácil. Llegamos sin problema. ¿Y ahora qué hacemos? Nada. Escuchame bien. Cuando se despierte, para nosotros es Juan. Pero lo va a negar, Pepe. Que lo niegue. Que lo niegue. Está loco que lo lleven a un manicomio. Ah, ¿y la cicatriz? Ah, la cicatriz. Traeme un bisturí. ¿Qué? Un cuarto chiquito. Fuiste la única, la única que se jugó y se arriesgó por mí. Porque te amo. Y siempre te lo digo y te lo voy a demostrar. Te amo. Dios mío, qué injusto que fui con vos y qué ciego. Esta cosa mía de querer mantener vivo un pasado que no va a volver. Y yo sigo, y sigo. Juan, Juan. Juan, por favor. No me ilusiones. No me acarices. Por favor. Yo te tengo que decir algo, Vivi. En todo este tiempo que estuve preso, pensé mucho, Vivi. Mucho. Y bueno, aunque te parezca sorpresivo o extraño, yo creo que sos la mujer que puede cambiar mi vida, Vivi. No sé, porque yo te veo y te siento tan amida, tan compañera, tan de estar al lado mío en todas mis cosas, en mi vida. Y encima sos tan linda que te necesito, Vivi. Te necesito. Tranquilo. Mi amor, tengo miedo. Tengo miedo, por favor, ayúdame, amor. Tranquilízate, Romy. Por favor, yo doy la culpa. Yo me caí. Yo soy el responsable. Te lo digo, mamá. Por favor, me doy. Ya está, ya está. Tengo miedo. No, yo la tengo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, bebé? Dígame, por favor. Dígame la verdad. No, tranquila. Dígame la verdad. Tranquilita. Está todo bien. Por suerte la caída no trajo ningún problema. Eso sí. Desde ahora, reposo. Nada de esfuerzos. Nada de nervios. Y por sobre todo, mucho amor. ¿Sí? No le pasó nada. No le pasó nada. Tranquilo. Gracias, doctora, ¿eh? Gracias, doctora, ¿eh? Nada. Te amo con toda mi alma, Juan. Te amo con toda mi alma, Juan. ¿La misma? ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este tipo nos haya vuelto locas en cada una de nuestras casas? Que la luz, que la ventana, que el café. Y que resulta que nos regalen las mismas cosas. Porque vos dentro de esta caja debes de tener las mismas cosas que yo. Dios mío, ¿qué falta de creatividad? Las dos totalmente distintas y nos regalan las mismas cosas. Te amo, Nati. 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 Vos también tenés lo mismo. Muñequitos de peluche con sombreros. Muñequitos de peluche con sombreros. Pichitos. Peluches. Ay, mira vos. ¿Cuándo nació Tomás? Cuando nació Agustín. Qué fanático, Dios mío. Pero, Dios mío, estos regalos no pueden haber sido en serio. Pero, ¿cómo? No, fueron en serie. Ay, Dios. Pensemos en nosotros, ¿eh? Gracias. Estoy libre y quiero disfrutar de esta libertad con vos. Yo también, mi amor. Solamente con vos. Una habitación, por favor. Uy. No, 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 no tiene. No, 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 no. No tiene, no, no tiene. No, 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 no tiene. Pero deja, no tiene. ¡Habla, Juan, Vivi! ¡Juan! ¿Quién? ¿Vos fuiste a buscarme a la estación de servicio, Vivi? Sí, sí. ¿Estás conmigo, quiero decir, con Gariboti? Sí, con vos, con vos. ¡No, no soy yo! ¡Yo soy Juan! ¡Estoy en la cárcel, hubo una confusión! ¡Estás con Gariboti! ¡Te juro, Viviana es Gariboti! ¡Si dudás, mirale el pecho, que no tiene la cicatriz! ¡Por favor, Viviana! La nena, la nena me extraña, me extraña. ¿Todo bien? Todo bárbaro, todo bárbaro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Acá no está el hombre? ¡Gariboti, por favor! ¡Gariboti! Ya me lo saqué. Es más, te digo, se cayó, se enganchó, no sé qué pasó con la soga. ¿Y el video de María? ¿Qué video? ¡Ah! ¡Era mentira! ¡Que esa arpía no puede vernos felices! ¡Pero qué arpía! ¡Era mentira, Rosarito! ¡Mi, Dios alto! ¡Mi capullito! ¡Mi malvón florido! ¡No! ¿Ah, te despertaste? Ahora te vamos a hacer la operación. Ah, ¿sí? Vas a quedar igualito a Juan. Hasta la misma cicatriz te vamos a hacer. ¡Imbéciles! Me rompieron la cabeza, me dejaron acá adentro. No me quieren abrir el pecho. ¡No me has visto! ¡Yo soy Juan! ¡Yo soy Juan! ¡Dios mío! Ya no tengo más salida. Me voy a morir en la cárcel. Me voy a morir. Ahora fue por esto, pero siempre va a haber algo. ¡Ya perdí! ¡Ya está! ¡Bravo, tío! ¡Marie! ¿Qué es esta locura? ¿Eh? ¡Marie! ¿No tenemos plata? ¿Qué hiciste? Es un regalo del tío. ¿Un regalo del tío? Sí. Para la patria. ¡Gracias, tío! ¡No, no! Me dejaron una huella. Si pude descubrir que hay cosas bellas, lo hice por ella. Como un gorrión perdido, fui buscando su abrigo, y la tuve tan cerca, que oí su corazón. Latía como el mío, y era tanta su fuerza, que mientras la abrazaba, se desbordó su amor. Amanecí otra vez entre tus brazos, y desperté llorando de alegría. Me cobijé. Me cobijé la cara, con tus manos, para seguirte amando todo el día. Te despertaste tú, casi dormida. Te despertaste tú, casi dormida. Pero callé tu boca, con mis besos. ¡Coco, coco, marita! ¡Ay, qué pasa! ¡No, no comemos el postre! ¡Qué postre! ¡Si no me dejaron nada! Pero Dani... ¿Qué? ¿Cuándo vino? ¡Hoy! Pará, ¿dónde vas? Pará, pará un poquito, ¿dónde vas a ir? ¿Qué estás haciendo? Ya te dije que me iba ¿Pero dónde vas a ir? A ver, ¿qué querés hacer? ¿Dónde vas a ir a dormir a una plaza? ¿Por qué no frenás un poquito? No, si es necesario yo me voy a dormir a una plaza No me importa, me voy a un lugar donde la gente no dudas de mí Y me trate bien porque estoy harta que la gente dude de mí Pará, si yo dudé Yo dudé es porque tenía una razón para dudar Hablaste y pagabas en un juicio Le pedís plata a Coco Hacés cosas que no son de una cabeza normal No sé si me entiendes lo que te quiero decir Valeria, ¿por qué no volvemos a reaccionar y te quedás acá a vivir conmigo? Estamos bien, yo sé que es difícil la convivencia Pero estamos bien Dale, dale mi amor Dame un besito ¡Vale! Y me pegaron con una bolsa llena de herramientas en la cabeza Y me dejaron desmayado Y Liviana se creía que era yo el otro Estaba con Garibotti Increíble, igual Juancito es lo mejor que te pudo haber pasado ¿Por qué? Vos no te podés fugar, Juan Dejate de embromar Tener que afrontar ese juicio Con las consecuencias y todo ¿Qué sé yo? Quería verlas un ratito Tengo miedo, Coco ¿Cuántos años me van a dar? A ver si salgo siendo abuelo de acá, Coco Mirá, sí Que haga lo que haga Juancito te vas a tener que definir Por una o por otra Si sabes que nunca lo pude hacer, Coco ¿Cuándo pude? Me lo dijiste mil veces y nunca pude Y mis hijos Justamente por tus hijos te lo estoy diciendo, Juancito ¿Por qué querés que tus hijos te vayan a ver atrás de la reja? ¡Panaramá! Porque es la única forma de que te van a poder ver Vos no entendés algo, Coco Para el amor no hay término medio, Coco Juancito Vos tenés que entender algo, para la justicia, tampoco Ya lo sé, Nati, ya lo sé. Esto de Colonia es un paseo, es un desenchufe, un poquito de aire, ¿viste? Ya sé, ya sé, ya me lo explicaste, ya sé qué es esto. Pero lo que yo digo, ¿no? Es, ¿por qué tenemos que ir con Lali y Gabriel? ¿Por qué no podemos hacer esto solos? ¿Eh? Porque, no sé, no hay nada en contra de Lali, ¿sabes? Yo me llevo muy bien con ella ahí. Y con Gabriel también, no tengo nada en contra, pero esto de estar las 24 horas juntos todo el día, ¿no? ¿Eh? Me parece perfecto. Me parece... No, no, porque además, ¿la verdad qué? ¿Somos un bloque? No. No, para nada. Nosotros somos nosotros, ¿eh? Y ellos son ellos, ¿ok? Me parece bárbaro. Bueno, vení. Yo lo que te quiero pedir es que se lo digas vos, ¿sabes? Porque, no sé, a mí me daría un poquito no sé qué. ¿Sí? Dejá de manejarlo a mí, ¿ok? Bueno, listo. ¿Qué pasa? No, me quedé pensando en una cosa. Yo digo, Gabriel, ¿no se sentirá muy solo sin mí? No entiendo, sinceramente, no entiendo, porque ya teníamos todo organizado para que los cuatro, ¿por qué ahora cambiaste de opinión? No es que cambie de opinión, es que yo no tengo por qué estar con Mariano y con Natalia. No tengo ganas de estar con Mariano. Si hay alguien que tengo ganas de estar es con vos, no con ellos. Por eso cambié de opinión. Bueno, está claro que no me molesta lo que me estás diciendo. Me cae bastante bien. Pero, por otro lado, teníamos tantos planes con Marianito, habíamos organizado tantas cosas ya para los cuatro. Pero bueno, si eso es lo que querés, dale. Gracias. Sos re bueno. Sos divino, Gabi. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Podrías sugerirlo vos? Te juro, Juan, que cuando me llamaste casi me muero, casi me muero. Porque él se hizo pasar por vos, salió del lugar donde tenías que salir vos, ¿entendés? Ay, no me digas eso, porque no muero. Sí, sí, sí. Encima me metió al auto y me empezó a hablar, a hablar, a hablar, me decía todas cosas lindas, dulces. Cosas, viste, que se aprovechaba, se aprovechaba del amor que yo siento por vos. Y yo empecé a creerle, pensé que él empezaba a sentir cosas por mí. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué, qué? Y bueno, me llevó un hotel alojamiento. No me digas. No, 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 pero espérate, tranquilo. No pasó nada, no pasó nada, porque gracias a Dios justo llamaste vos. Entonces vos me dijiste lo de la cicatriz y yo le miré y no la tenía. Era garibota, empezó a gritar como una loca y salió corriendo. Ay, Dios, Dios. Vos, Vivi, hubieras entrado a ese hotel pensando que era yo. No, 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 no me lo digas, no me lo digas, Vivi, por favor. Vos dudaste de mí, Osvaldo. Vos pensaste que yo te dejaba solo para tomar una decisión tan importante. Y yo te lo juro, Osvaldo, no fue así. No fue así. Bueno, así es. Pero comprendeme, Rosarito. Osvaldo, era la fuerza de mi amor, la sorpresa de tu ausencia. Ay, no sé, no sé, Osvaldo. Osvaldo, vos me querés, me amás. ¿Cómo me preguntas eso? ¿Cómo puedo demostrarlo? Bueno, sí, me lo podés demostrar. Dame una prueba de amor, antes de la fecha del segundo casamiento. Bueno, te la voy a dar. Bueno. Ya vengo, ya vengo. ¿Pero qué entendió este hombre? ¿Hola? ¿Juan? Sí, soy yo, Nati. Perdoname que te moleste, pero necesito verte. Hoy son los alegatos y necesito que estés cerca mío. No, no, Juan, no tiene sentido. Bueno, para vos no tiene sentido, para mí sí. Necesito estar con vos, verlo, Agustín. Por favor, te pido, no me niegues este derecho que tengo. Bueno, está bien. Está bien. Voy a ir. Gracias, Nati. Y perdoname. ¿Hola? ¿Sos vos, Juancito? Tu voz es única. Sí, soy yo. ¿Estás cerca tuyo, Lali, que vos estás usando su celular? Sí, justamente está acá, al lado mío. ¿Vos cómo estás, mi viejo? ¿Otro shock emocional hubo o ninguno? ¿Me podés pasar con ella? Ahora te paso. Un abrazo grande. Hola. Sí, soy yo, Lali. ¿Qué querés? Hola, ¿pero qué es esto? ¿Qué clase de confianza tiene ese tipo que la está usando tu celular? ¿Estamos todos locos? Eso a vos no te importa. Está bien. Por favor, Lali, necesito verte. Dentro de un rato son los alegatos y quiero estar, por favor, con vos. ¿Para qué? ¿Para qué si no sirve de nada, Juan? ¿Para qué? No sirve de nada para vos. Tengo ganas de verte. Necesito verte a vos, a Tomás. Por favor, no me lo niegues esto. Por Dios. Bueno, está bien. Está bien, Juan. Después voy para allá. Gracias. Un beso. Chao. ¿Qué pasa con Lali? La estaré perdiendo. 10 pesitos. 10 pesitos. 10 pesitos. ¿Sí? Está vos. Perfecto. Gracias. 5 pesitos. ¿8? ¿7? ¿Por allá? ¿Este? A ver, un segundito, por favor. Ya las atiendo, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿Te sentís mejor? Sí, yo estoy perfecta. Te entiendo como loca. Te estoy notando. ¿Te querés decir? 5 pesos. ¿Qué? Escuchá cómo están los chicos que quieren... Está parada, no va... Y que me están exigiendo. Bueno, el puesto es mi responsabilidad. ¿Yo no puedo? ¿No puedo? La escalecita es mi responsabilidad. ¿Y ahí el pueblo quiere saber de qué se trata? ¿Entendés? ¿Negociamos? Negociamos. ¿Qué? 2 pesitos. Ay, Dios mío. Cómo los extrañaba. Hola, Agu. Hola, papá. ¿Y vos cómo estás, mi amor? Y te extraño un poquito. ¿Cuándo vas a salir de acá, papá? No sé, no depende de mí, mi amor. Depende de otras personas. Bueno, va a ser mejor que nos vayamos, ¿eh, Flor? Sí. Ya, vamos a dejarlo por papá, tranquilo. Sí, pero me gustaría, por favor, hablar con vos. ¿Hablar conmigo? Sí. Bueno, a solas me parece mejor, ¿no? Está bien. ¿Y los chicos cómo vamos a hacer? Mariano. ¿Eh? Mariano. ¿Acá está bien, a ti? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Me imagino que hoy no intentó nada, ¿no? No, no intentó nada. Está todo bien. Vamos a hablar un minuto a solas, ¿puede ser? Ok. ¿Me dejas? Vamos. Vamos, Flor. Chao, Flor. Chao. Chao. ¿Pero qué es esto? ¿Qué? Yo estoy desesperado porque tengo ganas de hablar con vos antes de los alegatos. Y me venís a traer a este tipo que está con mis hijos. Estamos todos locos. ¿Qué me venís a refregar que no está sola? Lo que yo haga o deje de hacer de mi vida en este momento es cosa mía. Y Mariano es una gran persona, ¿sabés? Y adora a tus hijos. Al menos no le regala las mismas cosas a sus mujeres. No sé si me entendés. Y olvídate, olvídate de los alegatos. ¿O crees que algo te va a cambiar, Juan? ¿Qué pasa? A Nati también la estoy perdiendo. Muchachos, ahora. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copalesar, para después poder brindar por los retrasos del amor. Pero mira, gente grande, por favor. Vos tendrías que hacer lo mismo de vez en cuando. Es muy romántico. Hacelo vos. Yo no voy a hacer esos papelones. De sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto, le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarme, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, de decaer las rosas muertas de mi juventud. Cuánto hace que no lo veía. Mira, mira cómo se queda conmigo, como que le doy, le doy tranquilidad, ¿no? Bueno, creo que ya es suficiente. Eh, pero ¿por qué tanto apuro? ¿Te espera alguien? No, vine sola, Juan, sola. Bueno, Lali, yo, gracias por haber venido, pero te quiero decir que van a venir los alegatos y va a ser muy duro para todos y fundamentalmente para ustedes. Y yo preferiría que ni vos ni Nati vengan. Ni vos ni Nati. Ni Lali ni Nati. Tarjetas a una, tarjetas a la otra. Peluches a una, peluches a la otra. A las dos lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo. Por favor, Lali. No, por favor, nada. Por favor, nada, Juan. Lo único que espero ahora, lo único que espero es que sean tres años y tres años. O a lo mejor, veinte años y veinte años. Fue muchísimo por el celular, doctora. No, por favor, usted pero pide cuando lo necesite, ¿eh? Bueno, le agradezco mucho. ¿Cómo me encuentra, doctora? ¿Estoy bien? Muy bien. Es más, mañana puede volver al pabellón. ¿Ya mañana? Sí, usted está hecho un roble. Bueno, yo podría inventarle uno o dos días más acá, pero sería muy riesgoso para mí. No, no, claro, no quiero que se ponga en riesgo por mí. No quiero traerle problemas, por favor, doctora. Ya me ayudó bastante. Bueno, hasta luego. Adiós, doctora. Adiós, doctora. Adiós, doctora. Qué jovencito, cómo es lo nuestro, ¿eh? Qué lo nuestro, qué lo nuestro. Otra fuga, Juan. ¿Cómo otra fuga que me están cargando? Esta vez por los techos, papá. ¿Cómo los techos? Equilibrio en el cable de teléfono. ¿Me gusta? Que me quede no quiere decir que yo no soy incómoda en tu casa, Lucas, ¿eh? A ver, mi amor, ¿te puedo explicar una cosita? ¿Qué? Vos te vas a dar cuenta de que cuando se acostumbren a vos, va a ser todo diferente. La convivencia no es fácil, ya te lo dije. No, ya sé, pero ¿por qué tengo que esperar que se acostumbren a mí? ¿Por qué siempre tengo que esperar? ¿Por qué? ¿Qué soy? ¿Una invitada? No. ¿Que una mujer en apuro? No. ¿Que una pensionista? Pará, 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 sos mi novia y lo sabés y te presenté como mi novia. Además, mi amor, me parece que ya es hora que avancemos un poquito. ¿Avanzar a qué? No, 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 Lucas, vos querés... Yo no puedo avanzar a hacer eso ahora. No puedo en este momento. Pará, 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 vos me querés. No quiero. Yo te quiero mucho. Sí. Y vos me querés mucho. Sí. ¿Por qué no? Me hizo exactamente lo mismo. Me pidió que vaya con Tomás. ¿Para qué? ¿Qué tiene que hablar conmigo, eh? A esta altura, ¿qué tiene que solucionar el juicio? Nada, nada. ¿Qué va a solucionar? A esta altura no se puede solucionar nada de nada. No sabés, no sabés. Lali, cuando me vio con Mariano, se murió. Decirlo. Muerto. Bueno, cuando lo atendió Gabriel, no sabés cómo se puso. Loco estaba. Loco de celos. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, no, no, no. Pero no sabés. No sabés cómo estaba alteradísimo conmigo. Yo nunca lo vi así, ¿eh? En cuatro años de haber estado con Juan, viste cómo se pone. Empieza a... Jamás, jamás, jamás. Jamás, jamás. Jamás, jamás. Jamás, jamás. Así tampoco. Ah, no. Terrible. Estaba muerto de celos. Se moría ahí. Terrible. Sí, alterado, ¿no? Loco. Alterado. Histérico. Claro. Bueno, yo le dije de todo igual. Ah, no, yo también, ¿eh? Yo le dije de todo. Si se lo merece. ¿Y si me declaran culpable? Apelamos, Guerrero. La causa pasa a la Cámara de Apelaciones. Es la segunda instancia. Sí, pero mientras tanto, ¿yo qué? Bueno, en ese caso, usted tendría que seguir detenido hasta que la Cámara decida. Sigo preso. Hijita, vos ya no podés hacer nada. Todos declararon. Ahora hay que esperar el resultado. Quedate tranquila. Lali, vos hiciste lo que te parecía mejor, ¿no? Este juicio. No lo sé, mamá. De verdad ahora no lo sé. Yo quería una sanción moral para Juan. Pero si lo condenan, si lo declaran culpable, Juan es el padre de Tomás. Es el padre del bebé que tengo en la panza. Yo no puedo considerar que él esté preso, mamá. Hijita, la ley está escrita. Vos ya no podés cambiarla. No, Juan. Es totalmente injusto. Dependés de dos discursos fríos, calculados. Que lo único que hacen es llevar la balanza para un lado, para el otro. ¿Y después qué? Estás en manos de tres jueces. Que ellos no vivieron tus sentimientos, no vivieron lo que sentían. Lo único que hacen es escuchar una palabra, la palabra de todos. ¿Qué importa eso? El sistema es así, Vivi. Es así y hay que respetarlo. Yo sabía lo que me exponía. Pero te aseguro algo. Mi alegato no va a ser frío y calculado. Porque yo no lo puedo hacer de esa manera. Yo voy a decir la verdad. La verdad que siento acá, en mi corazón. Y la voy a decir. ¿Vas a hablar vos? Eh, ¿y quién otro podría hablar? ¿Quién mejor que yo podría explicar todo lo que me pasó y lo que sentí por ella durante todo este año? Nadie vive. Yo. Solamente yo. Hubieras consultado con un abogado antes de llegar a esto. Porque vos sabías que si es la segunda vez que Juan comete bigamia, obviamente no lo van a declarar en libertad condicional. O sale culpable, o sale inocente. Y lo más seguro, sale culpable. Yo soy la que me siento culpable. Y esto era lo que quería decirte, porque... Porque hoy lo fui a ver y... Y me di cuenta. Me di cuenta que mis hijos no van a tener a su padre. Entonces... Eso. Quería decirte eso, nada más. Y... Y me siento mal por eso. ¿Y qué querés que te diga yo? ¿Que te aplauda por eso? No. Yo te quiero mucho. No. Pero es mi hermano. Y el que se hunde... Aunque se haya portado muy mal... Es mi hermano. Y aunque te quiera, vos mandas preso a mi hermano. Tomalo como un reproche de amiga. Anda y celebralo con Lali. Hace un mes que todo lo que haces, se lo consultás a Lali. Y vos y yo éramos hermanas. Y hace un mes que vos no venís a mi casa. Tómalo como quieras. Tómalo como quieras. Verás que no he cambiado. ¿Pero qué es esto, Mabel? ¿Qué es esto, por Dios? Decide que se calle. Pero mirá, mirá cómo está toda la gente mirando. Son divinos. Pero no puede ser, Mabel. Decide que se calle. Cállense, cállense. Basta, basta. Se acabó. ¿Qué se me... Escúchame una cosa. ¡Se van! ¡Se van de una vez por todas! ¿Qué es esto, Mabel? ¿Qué es esto? Mirá, esto no te lo voy a perdonar nunca. ¿Lo oís bien? Nunca. Sí, te oigo. Pero a mí no me molesta demostrarte que te quiero. Ay, querida. ¿Te enteraste? Sí, de todo. ¿Cómo zafaste? Me pude despertar antes que Juancito, el confesionario. Bueno, ¿para qué querías hablar conmigo ahora? ¿Qué querés? No me voy a bancar lo que hizo esa Viviana para salvar a Juancito. Voy a hacer algo para que nunca se olviden de mí. ¿Puedo contar con vos? Sí, para reventar a Juan. Siempre. Bueno, señor. Bien, diez pesitos. Vamos. Vamos. ¡Ay, bombilla, canás! ¡Haz! ¿Una cosita, señora? Una cadenita, ¿sí? ¡Olé! 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 ¡Opa! ¡Ay! ¡Ay, mi amor! Bueno, gracias. ¿Vendiste? Sí, vendí bastante, ¿sabés? Bien, bien. No, pero hay un tema que me... Largá esto un segundito que quiero hablar con vos. Hay un tema que me molesta bastante, que es que la gente vieja que está acá adentro no pagó. ¿Entendés? No pagó la vuelta de calesita. ¿Y tú querés que haga? No, no. ¿Y vos qué querés que haga? Vamos a negociar, a mí no me conviene esto. Yo estoy descuidando mi negocio, Romina. No hay nada que te venga bien a vos. Pero por favor, te estoy diciendo, por favor, en tres razones, que paguen todos, Romina. ¿Por qué vendo? ¿Cuándo vendo? ¿Cuándo no vendo? ¿Por qué no vendo? ¡Pero tres razones, Romina, por favor! Bueno, rígate solo. Yo mañana no vendo. Pero te enojés. Vamos a comenzar con los alegatos. Es el turno de la señora fiscal. Adelante. Muchas gracias, su señoría. Bueno, mi alegato va a ser muy preciso y conciso. En todos estos días hemos escuchado varios testimonios y cada uno de los testigos manifestó, y estando bajo juramento, que el acusado Juan Guerrero cometió bigamia en perjuicio de las demandantes. Y si bien este juicio se abre a causa de estos dos casamientos, no nos podemos olvidar que el acusado cometió el mismo delito anteriormente. Por lo tanto, esta fiscalía manifiesta, primero, que el acusado acepta su culpabilidad en los hechos. Y segundo, que actuó deliberadamente. Mintió, primero, para hacer el delito. Después, mintió para ocultarlo. Mintió a las demandantes. Mintió a sus familiares. Mintió a la sociedad. Y por último, a sus hijos. Quiero decir, además, que abusó de la confianza de las señoras, que además cometió adulterio con otras mujeres, que además fraguó documentos públicos, y por último, convirtió en cómplices, voluntarios o no, a muchos amigos que confiaban en él. Por todo esto, señor juez, la fiscalía pide para este hombre, que es un peligro para la sociedad, la pena máxima. Seis años. ¡Silencio! 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 ¡Hagan silencio, señores! ¿Hola? ¿Qué le pasa, Sofía? Bueno, por favor, llamen a un médico. Y que nadie la toque, por favor. Yo ya voy para allá. ¿Qué le pasa, Sofía? Bien. La defensa puede presentar su alegato. Sí. Sí, su señoría. Voy a presentar mi alegato. Es mi turno. Bueno, yo cometí bigamia y no lo puedo negar, es la verdad. Pero yo necesito expresar acá todo lo que me pasó y por qué llegué a donde llegué. Nunca pude elegir. Nunca pude elegir. Las amé con locura. Siempre. Y acá es necesario que también hablen de mi amigo Coco. Coco siempre me quiso... Ustedes lo condenaron también a él. Nati, Lali, la misma mujer, diciéndoles que él era culpable porque me había tapado. Él nunca me quiso tapar. Él siempre me dijo a mí, elegí, elegí, no sufras. Elegí a una u otra. ¿Y yo qué te decía? No puedo, Coco. Si las amo con locura las dos, no puedo elegir. Entonces, para que no sufra, me seguía bancando y seguía adelante y seguía adelante. Esto... Yo era muy feliz con Natalia. Viví muchos años muy felices y busqué como loco junto a ese un hijo y no llegaba nunca. Nunca llegaba el hijo. Y empezamos a hacer tratamientos que son terribles. Y ella no quería someterse. O sea, quería tener un hijo, pero no querías hacer el amor. Y yo sufría mucho. Y ahí la conocí a Lali. Y me enamoré. Me enamoré de ella. Me enamoré. Y Coco me seguía diciendo, no sigas, no sigas. Es una locura. Seguía haciendo esta doble vida hasta donde yo pude. Hasta que realmente ya era una locura. No podía seguir más. Y fui a decirle a Lali para dejarla, para no continuar con esto. Le digo, te quiero hablar. Y ella me dijo, yo te quiero hablar a vos. Yo te quiero hablar a vos. Bueno, hablá. Y me dijo, estoy embarazada. De Tomás. Y por poco me muero ahí. Y no quería tener ningún desenlace de dejar a Natalia, pero no podía aguantar más. Estaba embarazada, estaba feliz. Quería ayudarla y no sabía cómo. Así que tomé la decisión de hablar con Nati. ¿Y te acordás, Nati? Pasó exactamente lo mismo. Me dijiste, cuando yo te quería dejar, digo, no, quiero hablarte. Yo estaba muy feliz. Me dijiste, estoy embarazada. Que fue lo de Agustín. Yo no puedo decir más. Yo lo hice. Les di todo. Pasé de todo. Me infarté. Me trasplantaron el corazón. Se me presentaron gente siniestra que me quiso destruir y hasta el día de la fecha que me quieren destruir. Yo no puedo decir más. Yo lo que hice, lo hice con el corazón. Y lo juro por mis dos hijos y por los que van a venir, por Florencia, mi otra hija. Los volvería a hacer. Los volvería a hacer. Haría triple, cuádruple bigambio, pero yo lo volvería a hacer. No sé. Para la ley cometí un delito bueno que me condenen. Yo no puedo decir otra cosa. Pero para... para mi corazón y para Dios, no sé, algún día lo sabré. Las amo. A las dos. Con locura. Nada más. Con locura. Con locura. Con locura. Con locura. ¡Gracias. Con locura. No trespas. Con locura. Con locura. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo, Juan? No, déjeme solo. Está bien. Gracias. ¿Cómo estás con lo de Juancito, María? Angustiada y preocupada por Juan. Sí, yo también. Pero bueno, no podemos hacer nada, la verdad, ¿no? Cada cosa que se dice es peor para él. Es más, hasta lo que él dice es peor para él también. Yo no sé si es culpable o inocente. A mí no me interesa juzgarlo. Es mi sangre. Es mi hermano. Hoy me peleé con Nati. ¿Te peleaste con Nati? ¿Por qué? Y porque lo manda a preso a mi hermano. Me lo digo que no haya sufrido, ¿no? Claro, sí. Pero mandar preso a alguien, María, no se puede. Lo hubieran abandonado. Claro, pero lo hubieran abandonado. Él también la pudo haber abandonado. O sea, no sé quién tiene razón. ¿Y qué derecho hay que mandar preso a una persona? Porque es enamorada. Tampoco la justicia tiene derecho a eso. Si vos te enamorás, ¿por qué? ¿No? Bueno, pero no pensés así, María. Tal vez sea inocente, pero lo declaren inocente. ¿Vos creés? ¿Querés ir a dormir? ¿En abuse de Hamburgo? ¿Quién no 물 a dormir? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Andá a buscar a los tipos y a sus amigos todos Ya, ya Chao, nena Chao, querida Cuando todo esto termine Ni vos ni Juan se van a olvidar de mí Por el resto de sus vidas ¿Y para vos, mamá? ¿Qué sos, mamá? ¿Culpable o inocente?